¿Qué tal amigos de Barinas? Les saluda Alejandro Palacio, protagonista de la telenovela Rafael Orozco, el ídolo. Y los invito a que me acompañen este viernes 9 de agosto en una espectacular parranda vallenata. La cita es en el parque ferial de Barinas. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Y hombre, los espero. Gracias.